Seamos sinceros, el ananá en las comidas es polémico. ¿Cuántos disfrutan de una pizza hawaiana? ¿En qué estaba pensando el que compró sanguchitos de ananá? ¿En qué? ¿O el genio que inventó meterla en una brochet con cereza y panceta? Es un montón. ¿Y todo para qué? Para que termine de centro de mesa. Ahí tenés. ¿Qué es eso? ¿Una nave espacial? Terminemos con la polémica de una vez. Llegó la única ananá que va con todas tus comidas. Porque tiene agua mineral y toda la frescura frutal de Levité. Levité va con todos. Va con tus comidas. Va como piña.